Amigas y amigos, nosotros continuamos, presentamos a nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado en el día de hoy, se trata de Germán Novelli. Él es periodista venezolano, se encuentra fuera de nuestra querida patria venezuela desde hace mucho tiempo, conoce muy bien lo que ha sido el esfuerzo de la migración venezolana, desde antes incluso cuando alcanzara los picos más elevados que se han registrado recientemente, precisamente ante lo que es el desespero de nuestros hermanos venezolanos. Pero vemos una situación que pareciera a veces recordarnos los motivos de protesta en nuestro país, que hacen paralelismo, independientemente Germán, de lo que pueda suceder en cada nación, existen dolencias que compartimos, al menos fijémonos en lo que está sucediendo acá en Estados Unidos. A nivel nacional se registra un declive importante en la incorporación de nuevos maestros. De hecho, no hay nuevos maestros que se están formando, o futuros maestros que se están formando en las escuelas técnicas o universidades. Tú te has incorporado a un sistema escolar. ¿Qué se siente adentro por lo que es la falta de dinero, la falta de apoyo de parte de lo que es el sector público a esta noble profesión? Bienvenido, por favor. Muchas gracias, Bernalete. Gracias a tu audiencia también. La situación en Milwaukee es bastante particular, aunque tenemos en común los bajos salarios de los docentes, que hace poco atractiva el ejercicio de la profesión docente. Por otro lado, entiendo que las escuelas públicas de Milwaukee han hecho un gran esfuerzo ofreciendo programas y financiamiento para usar estudios de educación y obtener la licencia para dar clases. Pero la necesidad está. El problema es que no hay maestros aquí, y no solamente en este distrito escolar, sino en otros distritos que tampoco hay docentes. Lo que tengo entendido, he confirmado, es que de las escuelas públicas de Milwaukee viajaron a la República de Colombia a reclutar maestros. Pero entiendo también que esto es un poco difícil, porque los atrasos en el sistema de inmigración de los Estados Unidos es bastante elevado. Lo cierto es que hay muchas aulas sin maestros y que están siendo suplidas por paraprofesionales. Pero naturalmente, a pesar de los beneficios, que realmente son bastante buenos, los salarios no representan, no son salarios dignos para promover que las nuevas generaciones se formen como docentes. Sí, Germán. Y esto es preocupante, tomando en cuenta que la gran fortaleza de este país, sin duda, es la fuerza trabajadora, el pilar de esta sociedad y de cualquier nación, sin duda, es la generación de relevo. Y vemos más bien que poco a poco han disminuido. Posteriormente a la pandemia, tenemos todavía a nivel nacional un retraso de aproximadamente entre siete y cinco meses de aprendizaje. No hemos podido avanzar en lo que puede ser una equivalencia para tiempos antes de la pandemia en materia de análisis matemático y entendimiento de la escritura. Esto es preocupante porque puede entonces estar marcando en esta oportunidad un quiebre de esta generación. Tú que estás en contacto con los educandos, ¿es posible recuperar esto que se ha perdido? Bueno, para recuperar lo que se ha perdido se necesita un esfuerzo compartido. Primero, de las autoridades que dirigen las escuelas públicas en cualquier ciudad del estado de Wisconsin. Número dos, una incorporación activa de los padres y representantes. Por lo que yo he notado aquí en Estados Unidos, en mi tiempo de servicio con las escuelas públicas de la ciudad, los padres no son parte activa del proceso. Es más, prácticamente son ajenos. Las escuelas son vistas como depósitos de niños mientras ellos van a trabajar. Y si tienen programas extraculturales o después de escuela, mucho mejor para ellos. No están conectados al proceso suyo. Y lo otro es que realmente los niños con la pandemia, prácticamente los niños que estamos recibiendo, los que recibimos el año pasado y los que vamos a recibir este año escolar, están sumamente atrasados. La estrategia en las aulas debe ser enfocarnos en la enseñanza de la matemática y la lectoescritura. Por lo menos estamos garantizando que el niño va a avanzar y va a tener una comprensión cuando alcance otras asignaturas en los grados superiores. Yo estoy en segundo grado. Imagínate. Ahora, Germán, otra cosa que preocupa y que, bueno, al menos acá en el distrito del condado de Miami-Dade, de la Junta Escolar, ellos han asegurado por mucho tiempo que están preparados para los golpes migratorios. Y esto, a propósito de estos picos de personas que llegan en determinadas épocas, bien sea por movilizaciones o fenómenos migratorios, tragedias que han ocurrido, muchos de ellas sabemos que tienen un profundo nexo con el sur del estado de Florida y están preparados para recibir a cientos, decenas, a veces con cantidades muy significativas de nuevos alumnos que incluso no conocen el sistema, que no conocen ni siquiera el idioma. Esto puede ser un problema. Esto ahora, con lo que estamos viendo, con el desorden en la frontera, puede ser un problema a nivel nacional. Sí. Chicago, que es una ciudad que está a hora y media de Milwaukee, ha recibido muchísimos inmigrantes enviados por el gobernador Abro. Pero, sin embargo, se han venido para acá. Ahora, planteate este escenario. Estos niños vienen sin conocer el inglés, pero han atravesado por meses varios países. Y en el caso de los venezolanos, que están usando la selva del Dariel, prácticamente esos niños vienen desorientados, maltratados, y no tienen una condición ni alimenticia ni psicológica para enfrentar una escuela que es extraña, que van a escuchar una lengua que no conocen, y es parte del trabajo de los orientadores y de los maestros para lograr la incorporación. Pero esta incorporación es difícil, porque también los niños, cuando atraviesan la frontera, han sido testigos de cómo sus padres y madres han sido criminalizados por el delito de ser emigrantes. ¿Esto qué representa y cuál es el desafío de la administración en este caso? Porque compromete a los estados, compromete a los condados, compromete a los distritos escolares. Hay mucha mística, pero es que con la mística no se va al mercado, Germán. Sí, naturalmente. La política de empiece en torno a los niños inmigrantes, a la familia de inmigrantes, que ha crecido el número. Mira, cuando yo llegué a Milwaukee, en el 2005, prácticamente éramos cinco venezolanos. Ahora pasan de cuatro mil. Es un estado que mucha gente no viene para acá por las gélidas temperaturas. Ahora, en las escuelas públicas de la ciudad y en todas las escuelas, hay una política de apertura. Estamos recibiendo niños y los maestros, a pesar de que no son estimulados por mejores condiciones económicas y los asistentes de maestros menos, sin embargo, están haciendo un esfuerzo por garantizar educación de primera calidad para estos niños. Pero necesitamos la participación de los padres y ese es un gran problema. Germán, tenemos que hacer una pausa. No te apartes. Ya regresamos con más de esta entrevista que sostenemos por la vía digital. Mientras tanto, compartimos con ustedes una información y es que comunistas mexicanos toman la embajada venezolana en México en rechazo al asalto judicial al Partido Comunista de Venezuela. Por fortuna, le ha salido a este hecho dolientes gremialistas, en este caso, que comparten la ideología. Se respeta esta manifestación. Sabemos que esto internacionalmente representa arraigo, representa peso, el hecho y la constitución de un partido comunista cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de izquierda que cumplen incluso con los preceptos democráticos en muchas oportunidades. Lo que ocurrió en Venezuela por parte de Miraflores es un atropello a las libertades y no se debe dejar pasar desapercibido. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con más. ¡Gracias!